Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a Play Game, bienvenidos a una nueva entrega semanal de Actualidad TV donde vamos a repasar las últimas noticias que han salido esta semana sobre el mundo de la televisión. Pero primero, como siempre, dentro intro. Bueno chicos, bienvenidos una semana más a una nueva entrega de Actualidad TV. Comenzamos con un reencuentro inesperado, en este caso de los protagonistas, de al salir de clase. Una foto de la cual se ha hecho para un reportaje de una revista, pero ver directamente a la mayoría del reparto junto, la verdad ha sido una alegría, sobre todo para aquellos que vimos. Yo no me acuerdo muy bien de al salir de clase, yo me acuerdo que vi algún capítulo que otro, pero era muy pequeño y no me acuerdo exactamente, tendría en el final unos 9, 10 años más o menos, no me acuerdo. Pero bueno, ver esa imagen recuerda muchísimos momentos de al salir de clase, yo creo que ha sido una imagen de reencuentro bastante buena. Según se ha comentado, en este caso el actor que hace de Jaime Lannister en Juego de Tronos, la octava y última temporada de Juego de Tronos podría comenzar su rodaje el próximo mes de octubre. En este caso, si tarda lo mismo que en el rodaje de la séptima temporada, que son seis meses de rodaje y seis meses de postproducción, la temporada estaría lista para octubre del año que viene. Aunque no creo que la estrenase en octubre del año que viene, sino que yo creo que esperarían, como se está rumoreando, a 2019 para estrenar esta temporada final. Y finalmente Televisión Española ya ha comenzado a promocionar esta segunda edición de MasterChef Celebrity con algunas imágenes que nos dan a entender que va a ser una edición muy buena y muy divertida. ¿Cuándo lo estrenarás si ya está promocionando? Pues seguramente no tengamos que esperar hasta el próximo mes de octubre y será en septiembre cuando veremos esta nueva edición que, como no, analizaremos aquí, en Playgame. Nosotros nos vemos el próximo lunes a las 5 aquí en Playgame con una nueva entrega de Actualidad TV, así que no te lo pierdas, dale a la campanita que hay en la de suscribir para que no te pierdas ninguna entrega de Actualidad TV aquí, en Playgame. Así que ya sabéis, chicos, si os ha gustado este vídeo, dale al like, si no está suscrito, suscribiros. Y si os ha gustado este vídeo y queréis volver a verlo, Playgame. Y el próximo vídeo que salga, Playgame. Chao, chicos. Chao, chicos. Chao, chicos. Chao, chicos.